Pudieron aportar los testigos de que era un vehículo de color oscuro desde el cual dispararon y solamente eso. Nos decían los vecinos de la zona que no es de acá esta persona. Aparentemente no, o sea, no lo conocen al muchacho del barrio, pero sí que estaba con dos personas que sí eran de acá. De hecho, uno es quien vive en esa esquina. Ellos nos decían que la persona que vive en la esquina en realidad salía a comprar algo, no tenía nada que ver con el hecho y se cruzó de casualidad con la persona fallecida. ¿Esto es así? No, no, no. Estaban las tres personas, la información es muy preliminar, es muy reciente, pero habrían estado las tres personas juntas, sentadas en la esquina, cuando pasó el automóvil y empezó a comenzar a disparar. ¿Se le encontró algo de pertenencia? ¿Se puede especular con que había una venta de sus pacientes o algún intercambio de algo en la esquina? La persona fallecida tenía una mochila en la cual había un poco de marihuana, pero como para consumo personal y de hecho tenía en sus manos algún tipo de instrumento como para picar las hojas de marihuana, por lo menos desde que llegó el personal policial que estaba patrullando la zona y llegó, no por un llamado 911, sino porque un llamado de terceros y de vecinos que le decían que había pasado algo. ¿Se puede corroborar que los disparos fueron a las personas y no a la vivienda? Y daría toda la sensación por dónde estaban ubicados ellos, sí, que fueron dirigidos a ellos, pero 8 disparos y impactó en 3 personas diferentes. Más allá de que hay uno de los disparos que ingresó por la ventana a la vivienda, pero afortunadamente no le pegó ninguna persona. ¿Armas lo encontraron en el lugar? ¿Propiamente las 3 personas estaban en la esquina? No, no, no. Aparte, obviamente antes de la intervención policial hubo vecinos que socorrieron a los heridos, que estuvieron con la persona fallecida, o sea que lo más probable es que de haber existido algún arma de fuego quizá podría habernos estado, pero en principio no, más allá de que nosotros vamos a hacer las perillas de termotest para ver si, por ejemplo, esta persona manipuló una arma o la disparó, pero la primera hipótesis es que no, que ellos estaban los 3 en la esquina cuando pasó este auto y, digamos, fue tipo una emboscada, por así decirlo, y empezaron a dispararle. ¿Puntualmente creen que el blanco de los disparos era el fallecido? Eso no lo puedo asegurar, es muy preliminar, voy a tener que entrevistar a las 2 personas que están en el hospital. Como te dije, vos misma me decías, no es una persona aparentemente del barrio, así que en ese sentido es muy especulativo de mi parte concluir a quién le pueden haber disparado o no. Doctor, ¿cámaras en la zona? Sí, tenemos cámaras, no específicamente acá, pero hay dos cámaras públicas por Uriburu, así que, bueno, vamos a tener que pedirlas. Le vuelvo a preguntar, ¿dónde fueron los disparos de los heridos y del fallecido? El fallecido tiene un disparo en el cráneo y otro en la región cervical, en la nuca, y las 2 personas heridas que están en el Roque San Peña tienen heridas en los brazos y en las piernas, en ninguna región vital. ¿Van a disponer custodia para los 2 heridos? Vamos a primero entrevistarlos y ver qué es lo que pasó, tengo que ver sus identidades, dónde viven y qué nos dicen y qué nos cuentan del problema. ¿El fallecido tiene identidad? No tiene ninguna documentación encima, por lo que por ahora no puedo tener certeza de quién es. ¿A qué parte de la casa ingresó la bala que ingresó en la esquina de esa propiedad? Las personas estaban en la ochava, bien en la esquina, y hay una ventanita que tiene reja y todo, pero uno de los disparos pasó por la ventana. ¿Y estaban los habitantes de la casa? Estaban los habitantes de la casa, de hecho, como te decía, uno de los heridos vive ahí.